Música Segundo tiempo en marcha, 22 iguales, Gime, un primer tiempo, pero... Muy parejo. Frenético. Y tenemos a los dos patitos por el lado de los dos equipos. Pasó de todo, mucho roce áspero, pero tiene un motivo si se quiere. Se están jugando el futuro dentro del torneo. Se están jugando el primer puesto de lo que es el torneo de las Max 30. El equipo que gane este encuentro se colocará primero y jugará con el cuarto las semifinales. Y el que quede segundo jugará con el tercero. Exactamente. Silva. Que le manda saludos a sus alumnos. Más vale que completen las carpetas. Nos dijo antes de comenzar el partido. Sol Silva. Espero que vean este partido a sus alumnos. Sí, ojalá. Si no, YouTube, Canal 14, TIC. Los invitamos a suscribirse. Todo el deporte de Santiago ahí. Tías. Pelota que no. Queda para Coronel. María Cecilia. El pase para Soledad. Gana bien Sol Silva. Solo está Leisa López. Koffler. Otra vez con Leisa. Pase largo buscando a los Rodríguez. No corta nadie. Unipersonal. Lanzamiento largo. Kim se está preparando dos cambios. Con la número 11 ingresará Gabriela Simonetti. Y veremos quién la sigue. Hay salida para el equipo de DF. Primer minuto y medio. Siguen sin conversiones. Como veníamos viendo en el primer tiempo. Un partido muy parejo. La defensa muy sólida de ambas. Y bueno, las chicas no tienen miedo a disputarse el primer puesto en este encuentro. Silva para Gómez. Pase para Pedraza. Pelota dividir. Con la coquebrungauna. Pelota arriba. Gana bien Pedraza. Koffler. Hay infracción de Díaz. Con rápido Rodríguez. De reversa. Ahí salió. Sole Díaz. El pase que viene para Peralta. Otra vez con Sole. Coronel. Brungauna. Se junta con Sole Díaz. Quería Brungauna. La falta va a ser. De Sol Silva. Coronel. Doble para Kimsa. Que ahora sí desnivela y se pone dos arriba. Seis puntos para Taboada por el lado de Defensores. Pelota de Brungauna. Se junta Elena con Jorgelina. Cecilia. Largo lanzamiento. Ahora salida para Defe. Y quedó ahí colgando una falta. que la van a marcar ahora sí. Abra salida para Defensores. Primeros dos minutos y medio. Y Defensores metió el primer cambio. Ingresó con la número dos. Seis. María Murad. Se fue a sentar Valeria Koffler. Una jugadora fundamental del primer tiempo de Defensores. Junto con Leisa López. Pelota de Jorgelina. Cecilia Coronel. Otra vez con Jorgelina. Elena. Brungauna. Tiempo. Espacio. Fracción de la número once. Perdón. De la número seis. Coronel. Que convierte. No perdona Coronel. El doble y saca cuatro Kimsa. Y catorce puntos para Coronel por el lado de la fusión. La goleadora de Kimsa y por ahora del partido. Murad con el rebote. La caída. Y la tarjeta para ambas jugadoras. Cayó fuerte Murad. Y llegamos a las tarjetas, Rauli. Un partido bastante intenso. Tanto en el juego como en lo físico. Exactamente. La jueza Miriam. Que está. Haciendo. El parte en la planilla. Caldeado es poco. Jimena Salvatier. Jimena Carolina. Así suelen decir. Y no es por nada. Se están jugando el primer puesto. Imagina si hay una final entre todos los dos equipos. Más madera. Matar o morir salven decir. Y bueno. Veníamos hablando que Defensores viene con seis partidos invictos. Y con Kimsa con cinco ganados y uno perdido. Están terminando de confeccionar los números. Era la número seis. María Murad. Y Pamela Peralta por el lado de Kimsa. Clima caldeado. Un partido que define muchas cosas en el Max 30. Y que se huele. Está haciendo calor. Fuera del estadio. Y dentro del estadio. Y aquí adentro mucho más. Aunque estén prendidos los ventiladores. Vamos a ver. Entra Simonetti. En lugar de Peralta. Peralta una goleadora también por el lado de Kimsa. Con cuatro puntos. Pelota que volverá a ponerse en juego. Ya fue a Def. Leiza. Dos pasos. Arriba. Devuelve el aro. Murad. El pase para Pedraza. Pasa de largo. Lanzamiento que no pudo ser. Dos de Kimsa a la carga. Por eso hay salida para Def. Rodríguez. Solita. Convierte el doble. Para Def. 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 Descuenta y se pone un doble. El primer doble para Carla Rodríguez por el lado de Def. 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 Quería Coronel. En fracción Sol Silva. Hay salida para Kimsa. lanzamiento. Y lanzamiento. Vale. Necesitaríamos un bar en estos momentos. Vamos a ver. Vale o no vale. Están tratando de dirimir porque me parece que estaba marcando la falta todavía de la jueza. Ahora sí. Corrigiendo algunas faltas. Partido muy trabado. Entre pausas, faltas, roces. Más allá de lo que es el tema técnico. Un partido bastante con va y viene. A ver, a ver, a ver. Se ponen de acuerdo las chicas. No estoy mal. Ahora sí. Valieron los dos puntos. 28, 24. Arriba Kimsa. Pelota para Leisa. El pase que viene para Ruiz. Lapid Murad. Falla técnica. Hay salida para el equipo fusionado. Pelota para Simonetti. Largo quería ser para Coronel. Cecilia. Juega con Karina. Lanzamiento que no. Farías. La infracción. Hay salida para el elenco. Fusionado. Aparece Jorge Lina. Para convertir. Y sacar seis puntos valiosísimos. Nuestros primeros cinco minutos. El segundo tiempo. Así es. Cuatro puntos para Jorge Lina. Que recordamos había tenido un golpe en el primer tiempo. Pero volvió con todo. Y a la jugadora se la ve muy bien. La infracción. Ahora sí. Pelota para Mura que no. Hay invasión. Lanzamiento de Leisa. Pelota con suspenso adentro. Convierte para el equipo de defensores. Que se pone cuatro. Quince minutos le queda este partido. Una eternidad. Y puede pasar de todo. Tanto en el juego. Como en lo que pueden buscar la punta ambos equipos. Pelota. Para Jorge Lina. Falsa técnica. Pérdida para Kimsa. Hay cambios en el elenco de defensores. Vamos a ver. Hay penal para el equipo de Kimsa. Lo va a ejecutar Cecilia. Y ahí a Amarilla. Amarilla me parece que para Leisa. Qué partido trabado. Qué partido intenso. Se siente la intensidad y la presión de ambos equipos. Más allá de que en el juego se los ve muy bien posicionados en la defensa. Pero las jugadoras no quieren darlo todo por perdido. Quieren buscar ese primer puesto. E ir a jugar con el cuarto. Que hasta ahora lo tenemos a Dorrego. En cuarto puesto. Y para definirse el tercer lugar. Volvemos. Lanzamiento por parte de Cecilia Coronel. Queda corto. El rebote va a ser para Koffler. Ya juega con Leisa. López que la busca Rodríguez. Se viene Rodríguez. El pase que no pudo encontrar a Murat. Ganaba Simonetti. Sí, falla técnica. Hay salida para Defe. 13-30 le queda este partido. Cuatro de diferencia en el marcador. Y nada está perdido por ahora. Pelota para Leisa. Finta de lanzamiento. Hay infracción de Farías. Juan rápido con Murat. Otra vez con López. Mete la mano. No gana bien. Farías. Solsilva. Infracción de la número uno de Kimsa. Por eso hay salida para Defe. Leisa. Torcido. Ganaba la jugadora. Taboada. 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 López. Que tampoco pudo ser. Gana Simonetti. Pelota de Díaz. Brungauna. Farías. Larga para Coronel. La pide la otra de las Coronel. Karina. Farías. Cecilia. Gira. Y adentro. Doble para Kimsa. 16 puntos para Coronel por el lado de Kimsa. La goleadora. Asiste y marca. Pelota para Taboada. Hay infracción de Simonetti. La segunda ejecutará Koffler. Lanzamiento adentro. Convierte. Se pone a cuatro. Intenta bajar esa brecha de Efe. Cuatro puntos para Koffler. Siendo una gran compañera para Leisa López. La pide Coronel. Hay pérdida. Y amarilla. Para Coronel. Por no dejar la pelota en su lugar. ¿Cuántas tarjetas van repartiendo ya las juezas? Ahora vamos viendo tres amarillas en un partido con mucha presión, mucha intensidad y que puede pasar de todo. Claramente lo vimos. Bueno, Kimsa está preparando un cambio. Ingresará con la 12 Mercedes Brungauna. Una de las Brungaunas que tiene la fusión. Y se retiró con la número cuatro, Karina Coronel. Pelota para Koffler. Hacia adelante. Tabuada. Corto lanzamiento. Ganaba Simonetti. La infraccione de Murat. Se va a Murat. Con seis faltas. Expulsada. La número seis de Defensors. Y se vuelve loca la hinchada. Habrá lanzamiento penal. Convierte Coronel. Para el equipo de Kimsa. Lanzamiento que no puede ser de Tabuada. Pelota para Elena Brungauna. Díaz. La pide Simonetti. Hay infracción de Rodríguez. Pelota para Coronel. Hay infracción. En este caso de Flor Ruiz. La quinta para Flor. Hay penal de nuevo para Kimsa. Claves. Y será Coronel la encargada de... Hacerlo. Lanzamiento que no. Sol Silva. Pelota para Leisa. Bien por Simonetti. Había dos jugadoras de Kimsa. Sin distancia. Leisa que pondrá en juego. Pelota para Koffler. Otra vez. Leisa. Koffler. Infracción de Sol Díaz. Y en la quinta para Sol. Otra jugadora en peligro. Al igual que Murat. Bueno, Kimsa metió otro cambio. Ingresó con la nueve. Jorgelina Brungauna. Y se retiró con la cinco. Soledad Díaz. Lanzamiento de Koffler. Devuelve el aro. Simonetti que pierde. Lanzamiento de Tawada. Desviado. Empieza a jugar. No solo el nerviosismo. Sino también... Las ganas. La garra. La garra. La experiencia. Obviamente que aquí... La experiencia es lo que sobra. Porque son chicas que juegan desde niñas. Pero hay que saber agarrar esta bocha caliente en estos momentos. 9.40. Le queda el partido. Gana Kimsa. Aparece Rodríguez. Que descuenta. Hay tiempo muerto. Solicitado. Por uno de los bancos. 9.35. 6 la brecha. 36.15. 30 de Fe. A jugar. Pelota. Es de Gaby Simonetti. La pide Peralta. Otra vez con Gabriela. Jorgelina. Juega con Farías. Otra vez Brungauna. Coronel. Pamela. Pegaba en el cuerpo de una de las chicas de defensores. Habrá salida para Kimsa. 9.15. Le queda al partido. Momento caliente. Como en todo el encuentro. Y la mano derecha caliente. De Cecilia Coronel. La goleadora de la noche. Con 18 tantos por el lado de la fusión. Peralta Brungauna. Encuentra a Farías. Recuperaba. Bien la defensa. De defensores. Va a salir Koffler. Rápido con Rodríguez. Amaga. Lanzamiento. El doble para Defe. Que no le pierde pisada. La brecha es de 6. Queda una barbaridad de tiempo todavía. Simonetti. Un defensor es que se ha visto más presionado. Más incómodo. Y Kimsa que se escapa. Ahora salida para Kimsa. Entró a defender Cerato. 3 segundos. Pierde la pelota. En la fusión. Hay salida para Defe. La pide Sol Silva. Koffler. Pelota para Cerato. Otra es con Valeria. Pedraza. Koffler. Junta marcas. Saca con Sol Silva. Corta Koffler. Gira Koffler. Rodríguez que quería. Buena defensa de Simonetti. Interceptaba Cerato. Pega en el cuerpo. Hay salida para Kimsa. Y ahora empezaremos a ver muchos errores. Coronel. Y hay 6 puntos en juego. Coronel. Convierte. Los 2 puntos. Cecilia. Convierte Coronel. La hinchada se enloquece por este lado. Pega en el cuerpo justamente Cecilia. Brecha de 8. 7. 25. Se define quién será el equipo puntero. Quinta falta de Brungauna. Habrá penal para Koffler. Valeria. ¿Quién se está? Dos puntos para defensores. 7 minutos le queda el partido. 6. La brecha. Faría. Largo para Cecilia. Corto lanzamiento. Sol Silva. Ya juega con Valeria. La pide. López. Leiza para Valeria. Se anima. Tiempo. Espacio. Devuelve el aro. Simonetti. Brungauna. El pase para Pamela. Otra con Jorgelina. Peralta. Elena. Brungauna que la va a buscar a Farías. Quería ser de Coronel. Infracción de Cerato. Cecilia Coronel. De Zurda y a cobrar. Intratable la número 3 de Kimsa. 22 puntos para la seleccionada. Pelota para Pedraza. Mete la mano a Simonetti. Recupera Kimsa. Gabriela. Peralta. Encuentra a Farías. Por el eje central. Brungauna. Corta Farías. Bien por Sol Silva. Recupera bien Pamela. Al piso. 5'52". Le quedan al duelo. Bueno Raúl y ambos equipos están preparando los cambios. Por el lado de Kimsa la vemos a la jugadora Valeria Escobar con la número 6. Y por el lado de defensores la veíamos con la 11 a Nancy Juárez. Pero veremos por ahora. Pelota por a Farías. Ganaba Sol Silva. Pegaba en el pie. Se apura Kimsa. No convierte Cecilia. Hay quinta falta. Ejecutará Koffler la precisión y la puntería serán claves. Ya convirtió uno. Llegando a los ocho tantos Valeria Koffler por el lado de defensores. Cayó. Cerato. Sigue jugando Leisa. Hay infracción de Elena. Juan Rápido con Rodríguez. Lanzamiento forzado. Pelota es de Brungauna. Simonetti. Jorgelina. Otra vez con Elena. Gabriela empieza a tocar Kimsa. Se hace la brecha. Empieza a consumir tiempo. 4'40". Le queda en el partido. Se le escapa Peralta. Abra salida para Defe. Ya juega Pedraza. Cerato. Bien por la jugadora Simonetti. Brungauna. Otra vez Jorgelina. Elena. El pase viene para Gabriela. La va a buscar a Cecilia. Hay infracción. Falta de Cecilia. Koffler. Leisa López. Leisa López. Encuentra Rodríguez. Pase que no llega a destino. Pelota de Jorgelina. La pide Elena. Otra vez Jorgelina. 4 minutos. Le queda en el partido. 6 la brecha. 42. 36 arriba. Kimsa. Pelota para Elena. Largo lanzamiento. Cecilia. Siempre Cecilia. Coronel. En llamas. Hay tiempo muerto. Solicitado por Cristian Flores. 8 la brecha. A jugar López. 3.50 le queda al partido. Leisa. Corto lanzamiento. El rebote va a ser para Escobar. Ya jugó a Brungauna. Se junta Elena con Jorgelina. Pelota es de Cecilia Coronel. Otra vez Escobar. Simonetti. Peralta. Recupera Sol Silva. La tiene Koffler. Se postea bien tabuada. Pelota para López. Quería Koffler. Ahí salida para el equipo de defensores. Brungauna, la número 9. Jorgelina es una jugadora que busca los pases. Asiste y también es una de las que más golpes ha recibido en este encuentro. Rodríguez de reversa. El doble para Carla. Que descuenta. Se pone a 6. 2.50 le queda el partido. Jorgelina Brungauna. Las infracciones de Leisa. Es la segunda falta para Leisa. Y defensores va a buscar descontar en estos últimos dos minutos. Simonetti. Elena. Jorgelina. La pide Cecilia. Atrás para Gabriela. Falla técnica por parte de Brungauna. Brungauna. Juega rápido defensores. Leisa. Largo lanzamiento. Rebote para Rodríguez. Infracción sobre Carla. La falta es de la jugadora Escobar. Se viene otro cambio en la fusión con la número 12 Mercedes Brungauna. Las Brungauna en cancha. Rodríguez de reversa. Largo lanzamiento. Rebote. Es para las Brungauna. Simonetti. Jorgelina. La pide Cecilia. Falta de Sol. Silva. Es la tercera para Sol. Pelota para Coronel. Doble para Kimza. 1'56. Brecha de 8. Empezó a aparecer Cecilia. Empezó a aparecer Coronel. 26 puntos para Coronel Rauli. Indomable en la jornada de hoy. Simónetti. Brungauna. De Jorgelina para Elena. De Elena para Pamela. La pide Cecilia. Al piso se tiraba Cerato. Ahí en fracción. Y salida para Kimza. Coronel. Había dos en busca de una bocha. Koffler. La pide tabuada. Se postea Rodríguez. Pelota para Carla. La va a buscar. La buena defensa por parte de Brungauna. Pase para Koffler. Jessica Koffler. La que estaba ahí. Brecha de 8. Rodríguez. El pase para Tabuada. Koffler. Paso en retirada. Largo lanzamiento. Rebote va a ser de Gabriela Simonetti. Que tengo que destacarla. El segundo tiempo defensivo de Gabriela fue impecable. Tuvo muy buenas tapadas. Rebotes. Y también asistiendo a sus compañeras. Brungauna. 40 segundos. Le quedan al duelo. Kimza asegurándose el 1. Va a jugar con Dorrego. Kimza haciéndose fuerte de local. Coronel. Coronel. Corto lanzamiento. Rebote va a ser de Koffler. Mientras Kimza busca el 1. La hinchada. Le grita. Le canta y las alienta a las chicas. Convierte Valeria Koffler para descontar y ponerse 6. 20 segundos finales. Simonetti. Jorge Lina. Hay infracción de Valeria. Va a ganar Kimza. Va a ganar la fusión el equipo del profe Ingrata. Pelota para Peralta. 10 segundos finales. Kimza en un partidazo quedándose con un durísimo encuentro. Falta de sol sobre Cecilia. A 4 segundos del final. Y se siente la incertidumbre. Coronel. Que no puede. Brungauna al encuentro. Señoras y señores. Ha ganado Kimza. En un partidazo. Con todos los condimentos. Kimza 46. Defensores del Sud 40. Gran partido nos han regalado. Un partidazo muy intenso en ambos tiempos. Muy cortado. Se sentía la presión por buscar el puesto número 1. Y al fin y al cabo la fusión se llevó los 46 puntos. Con goleadora a Cecilia Coronel. Gracias Jimé Salvatierra. Pato Branda en las cámaras. Raúl Guzmán. Será hasta la próxima semana. Cuando el sexto nos vuelva a citar. Aquí en Santiago del Estero. Gracias. Gracias. ¡Gracias!